Impresionante, si tuviéramos que resumir con una sola palabra la trayectoria de Vicente Fernández. Muchos, muchos los éxitos, muchos los discos de larga duración, muchos los récords y los reconocimientos a Vicente Fernández por todo ello. Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, gracias por invitar a una gente tan chaparra a un programa tan grande. Y para ser más claros, me da simple y llanamente mucho gusto que usted esté aquí. Para intentar empezar por el principio, Vicente, una de las cosas que más me impresionaron al ver su trayectoria, al indagar un poquito sobre su vida, fue que contra lo que pudiera pensarse, no fueron sus primeros años, años como suele ocurrir con los ídolos populares, años muy difíciles o de extrema pobreza. Casi, casi era usted un sinónimo de lo que la gente llamaría un junior, creo que tuvo su primer coche muy joven, en fin, cosas de ese tipo. ¿Cómo fueron esos años? Así es, Ricardo. Yo nunca he ocultado ni mi origen humilde ni el otro. Que al principio de mi primera infancia, mis padres, mi padre era ganadero, en Huentitán, el Alto Jalisco, y pues tenía... Yo no quise estudiar, eso se me nota, no necesito aclarar, eso se me nota. Entonces, como no quise estudiar, mi madre, de castigo, me dijo que iba a trabajar entonces. Y mi padre también, como todo hijo de... Como cualquier otra persona. Y me pusieron a trabajar en un establo. Pero a trabajar en una cosa donde a mí me gustaba, porque en aquel tiempo para mí no era ningún sacrificio levantarme a las dos de la mañana a ordeñar. Y aparte, repartía la leche. Y yo manejaba todo el dinero del establo. Y en aquellos tiempos, se está hablando de 1957, por ahí, yo ya tenía un carro del año, de mi papá. Pero yo lo manejaba. Y yo manejaba los negocios. Posteriormente, estuve trabajando. Por allá nos van a ver un saludo muy cariñoso a todos mis amigos de Tijuana y compañeros de la obra que tengo allá. Nos fuimos a Tijuana, fracasado mi papá. Y yo siempre le atribuyo a mi papá porque era el amo de la casa. En paz descansé. Entonces, como nos fuimos a Tijuana, allá, a mí no se me hacía tampoco una cosa del otro mundo, empezar otra vez, así, pues a ser pobre. Yo desconocía la pobreza tranquilamente. No éramos ricos, ricos, pero no éramos pobres. Pero allá en Tijuana sí tuve que andar, pues, lavando coches, lavando pisos, lavando platos. ¿Que fui mesero también? Fui mesero, fui cajero. De cajero me corrieron. Luego lo aguanté, pero no por lo malo para las cuentas, sino por lo bueno. No, fui cajero también, Ricardo. Dicen que todavía hoy es muy bueno para las cuentas. Sí, muy, muy, yo diría muy ágil para las cuentas. Para cobrar, sobre todo. Pues para cobrar porque, Ricardo, si una vez alguien me preguntó, Vicente, ¿qué se siente amanecer famoso de la noche a la mañana? Yo le dije, pues se siente una desvelada como de 20 años. Si sumamos a cómo, cuánto cobro hoy por noche y lo que cobraba yo hace muchos años en un centro nocturno en Guadalajara, ¿puedo decir el nombre? En el Zarape. En el Zarape. Lo tengo muy investigado. Ah, bueno. Yo trabajaba ahí por 75 pesos, tres variedades. Entonces, si sumamos todos los años que trabajé allá y lo que cobro ahora, pues a lo mejor hasta soy barato. ¿Aún de aquellos pesos eran poquitos? Eran poquitos, 75 pesos, sí, aunque fueran muchos pesos. Ahora, que en aquellos tiempos me caían de gloria, pues de eso nada. Le llamó la atención su, llamémosle, sinceridad para decir que de plano nunca le gustó estudiar. Ya desde entonces intuía que aún no estudiándole iba a ir muy bien en la vida. Yo siempre tuve la seguridad del cargo, y que no me lo tome el público como fantochada, pero siempre tuve la seguridad de llegar a ser alguien como cantante. Pero no es un consejo que yo dé a toda la gente que me esté escuchando o a la gente que me admira que no estudien, al contrario. Porque yo si no ha sido porque canto, pues anduviera en el pico y la pala ordeñando vacas porque no sabría hacer otra cosa. Dice usted que a lo mejor con todo lo que cobra ahora, de acuerdo a todo lo que hizo en un mercado tan competido, donde usted indiscutiblemente ha sido señalado como el número uno en su género, dice que a lo mejor a pesar de lo que cobra es poco. Pero decía yo, no deja de ser paradójico porque, pues no sé, a ver qué me contesta usted, pues un señor que estuvo cinco años en una universidad y luego otros cinco años haciendo una maestría, y pues gana yo creo que bastante menos que usted. Yo pienso, Ricardo, que se puede ser, tener todo el dinero del mundo, pero se puede seguir siendo muy pobre, de espíritu. Y yo pienso, y a veces me lo he dicho a mí mismo, que efectivamente soy millonario, pero mucho millonario en cariño, porque tengo lo único, lo único que no se compra ni con todo el dinero del mundo, es el cariño de la gente. Y ese no miente porque me lo demuestra, ese no se evalúa. Así es que, pues para mí el dinero es bonito porque puedo darme satisfacciones que antes no me podía dar, pero yo pienso que mientras Dios me dé salud, pues podría volverme a quedar sin dinero y volver a empezar. Es muy probable que haya cantantes que sean técnicamente, sí. Perdón, Ricardo, no es muy probable, siempre lo he dicho delante de usted, los hay, muchos mejores que yo, que han ido a estudiar a las mejores escuelas, de una manera o de otra, pero han ido a estudiar, y sin embargo, pues el público, si el público dice, este es un naco, este es un analfabeta, este, pero este es el que me gusta. Entonces, ¿pero a quién le atribuye usted? ¿A poco nunca se ha puesto a pensar, bueno, yo por qué? Sí, me ven en el espejo. ¿Por qué cuando salgo y la gente se pone esas alborotadas? Sí, yo me ven en el espejo y yo también me pregunto lo mismo, Ricardo. ¿Por qué? ¿Pero a poco no ha encontrado una respuesta? Yo pienso que es el cariño que yo ofrezco en el escenario, que es la manera de que yo no salgo nunca con un espectáculo preparado, salgo dispuesto a hacer lo que el público quiere, a cantar las que el público diga, y entonces yo pienso que el público entiende lo que yo estoy aportando, lo que yo estoy aportando y me lo entiende y me lo agradece. ¿A poco de veras no sabe? ¿A poco de veras tenía duda en saber si era la palabra adecuada aportando o no? Sí, porque luego meto las patas, por ejemplo, a veces que... No, 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 Ricardo, no es por eso, porque luego a veces alguna gente, dije el otro día que me habían dicho en un periódico que yo era analfabeto, y me dijeron, no es analfabeto, es analfabeta. Entonces es lo mismo que estoy diciendo, por eso ahorita pregunté para en cámaras no meterlas. Pero perdón, me interrumpí. No, le decía que es cuestión de que el público entiende lo que uno está aportando, y dice, bueno, pues, este, si vamos a aquilatar honestamente lo que pagamos por ver a Vicente, yo pienso que, no sé lo que se cobra ahorita, tengo mucho tiempo que yo no voy a Garibaldi, pero yo pienso que mínimo ando a cobrar los muchachos ahorita mil pesos por una pieza. Si cobran mil pesos por una pieza, y, ay, sí, en las matemáticas, sí, y digo, bueno, si en el palenque cobran mil quinientos, y yo canto veinte canciones, le salieron a cincuenta pesos, quiere decir que soy muy barato. Ahora, hay determinados artistas que sí ganan dinero, o ganamos dinero, yo no voy a decir, ni voy a ocultarlo, porque lo que tengo sería hipócrita si lo ocultara, porque el público me lo ha dado, no me lo ha robado. Pero, cuando yo salgo a un escenario, y veo a la gente, hay veces que traigo mis problemas, Ricardo, y que ando muy dolido, con algunos problemas de X cosas, y digo, ay, cari, ahora sí voy a cantar ocho, nueve canciones, diez máximo, y luego me devuelvo y canto otras dos y me meto. Pero en cuanto escucho el aplauso del público, es como si me inyectaran una droga, y ahí me vuelvo loco, y el trabajo no es que cante, sino que deje de cantar. Al rato yo quisiera volver a esto del estilo para cantar, y de lo que podría calificarse como carisma o personalidad, pero ahorita dijo usted algo que me llamó la atención, es que traigo mis problemas, vengo preocupado. La gente en principio pensaría que un hombre como usted, que tiene todo el éxito, que tiene toda la fama, todo el dinero, todo el carisma, y pues el impacto, digamos, entre el auditorio, tanto de todas las edades, o tanto masculino como femenino, usted me entiende, luego también a ver si hablamos de eso. Pues de qué se preocupa, ¿no? Ricardo, cuando yo llegué de España, la primera vez que tuve un éxito muy grande, yo paré en un sanatorio, porque yo creía que me iba a morir del corazón, porque me acostaba y di el corazón, pum, 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 y lo me volteaba y lo veía de este lado, y el sudor no me dejaba, y es el temor a llegar a perder el cariño del público. O temor al fracaso. O el temor al fracaso, o el temor a salir afónico. Yo siempre estoy seguro de que voy a poder cantar, pero hasta que salgo al escenario, antes estoy en el camerino, y digo, estoy ronco, estoy ronco, y nomás salgo al escenario y todo el mundo me pregunta, ¿cómo le haces? Yo no sé cómo le hago, porque yo no soy de los que vocalizo ni nada. ¿Pero qué es lo que se le pone a la voz? Nada. Allá de vez en cuando me tomo un traguito con los... Pero yo no tomo antes. Yo tomo en el palenque, porque los muchachos que están conviviendo en el palenque me invitan un trago, y me gusta mejor tomármelo solo, porque como sudo mucho, la gente cree en los palenques que tomo mucho, lo que pasa es que sudo mucho y no me lo elimino. Pero acá yo tranquilamente, discúlpenme la palabra, pero con dos traguitos de los que me tomo ahí me pongo como cucaracha fumigada. Tranquilamente. Pero decía usted, se deja ir la voz así nada más. Sí. ¿O en qué piensa? No sé, hay figuras, cuando está usted diciendo, de algún modo muy especial, pues no voy a intentar imitarlo, pero cuando dice, ¿de qué manera te olvido? Cosas así. ¿Qué se imagina? Bueno, no, no, cuando estoy cantando, estoy cantando para mí, eso también que quede claro, yo canto las que me piden, pero si me piden por decir, por decir una canción que yo no cante, porque pidan la chancla, yo canto, crevas que no había de ayer, y ya me meto en el papel del que compuso la chancla. Y si canto, ¿de qué manera te olvido? Porque la gente me la está pidiendo, y porque la canto, pero las canciones las canto, porque las canto con esto, a lo mejor en eso consiste, Ricardo. ¿Es cierto que hay que sufrirla un poco, o hay que tener experiencias para poder luego decir las cosas bien? Bueno, eso es inevitable, si no se ha vivido, si no se tienen vivencias, digo mis palabras, domingueras, para que no diga, si no se tienen vivencias, Ricardo, no se puede expresar lo que sale a uno de aquí, cantando. ¿Y esas vivencias se tienen por profesionalismo, para después poder cantar muy bien? No, eso es por gusto, no, yo voy a chacarle, a nada, porque yo a mi edad, ya he vivido, ya he podido decir, de qué color es una rosa pintada de azul, por decir, ahí estoy viendo, flores, es una canción que dice, una rosa pintada de azul, es un motivo, una simple estrellita de mar, es un motivo, escribir un poema es muy fácil, si existe un motivo, o sea, que si existen motivos, existen vivencias, y si existen vivencias, yo pienso que, pues sale uno a, a desahogarse, y si aparte de desahogarse uno, el público le aplaude, y lo quiere, y aparte le pagan, pues yo no tengo que pagarle a Dios. Se establece ese, yo, 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 vínculo de comunicación. Efectivamente, yo siento que cuando yo me presento en un escenario, siempre lo he dicho en mis presentaciones, que el público me hace sentirme como si fuera mi familia, y estuviera en la casa de, de ustedes. ¿Y qué, este, qué pasa cuando se da cuenta, es así como un sentimiento de dominio, sobre todo con las señoras, cuando se da cuenta que, se pone así con los ojitos. No, Ricardo, porque en ese aspecto, sí soy muy respetuoso yo, y a mí me molesta mucho un artista, que salga al escenario, y quiere hacerse el galán. Yo lo que no puedo evitar, es que si alguien, si una señora, o una señorita, me quiere dar un beso en la mejilla, yo me dejo. Ay, qué sacrificado. No, no, yo me, no, porque si fuera yo acompañando a mí, pues este, no me pareciera ni mal, pero tampoco me pareciera muy bonito, no es, no es cuestión de machismo. Yo no... ¿Y esto es muy querendón o qué? Pues, yo que decía que mucho, muy querendón, porque yo quiero, yo quiero hasta mis enemigos. Digo, pues las giras y... No, la fama y... No, no, ya a mis años... Yo vi cómo lo presionaban, ahí una vez que fui a verlo ahí, unas señoras muy encopetadas y todo ahí, ¿qué pasó? ¿En Zacatecas? Sí. Pues es que son gentes que, es lo que decía, para mí es un halago que una señora o una señorita o una muchacha se me acerquen a pedirme el autógrafo, o a pedirme un beso, pues yo, ¿por qué no? Y si quieren algo más, pues no vaya a ver lo que dice, no se vaya a... ¿A ofender? No, luego vayan a decir, pues el señor... No, 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 ¿cómo no? No, no, este, ¿qué quieren que voy a asombrero de lado y soy el charro? No, 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 lo que pasa es que... Ay, canijo, don Ricardo. Así estamos entrando en confianza. Sí, ¿verdad? Este, soy un ser humano con todas las debilidades que tiene cualquier otra persona. Claro, que, que, si alguien, vamos a hacer, la comparación, si alguien dice, eh, pues estoy, estoy en una carnicería, y soy muy bueno para comer carne, pero si no tengo la carnicería, pues, obviamente me quedo con el hambre, pero si trabajo en una carnicería y me gusta mucho la carne, pues busco la manera de comerme los mejores filetes. ¿Me expliqué bien? Y no ha tenido problemas porque un señor, el señor opine lo contrario, el que va a acompañar... Se acuerda Ricardo, se acuerda Ricardo, luego, bueno, si lo sabe, si lo sabe el que me está escuchando, pues mejor, este, qué mejor que él, qué mejor testigo. se acuerda que el programa era en vivo, que le causó mucho la pistola, y que le platiqué una anécdota de Puebla, pues de ahí me iba yo a Texcoco, estaba yo cantando y de repente me cayó un vaso de cerveza líquido, pues se me mojó la cara, y me dio traje. Entonces, y esto, quiero aprovechar sus cámaras para aclararlo, porque luego, es muy difícil, es muy fácil poner ahí, Vicente es muy machote, yo no soy muy macho. ¿Le inventan muchas cosas? Es más, yo, yo le tengo miedo a todo el mundo para que dé una velocidad, yo no peleo, pero, este, yo creo que todos tenemos sangre en las venas, Ricardo, y yo pienso que cada quien tenemos una profesión, y salimos a desquitar por lo que nos pagan, pero si ya nos ofenden ya con un vaso de cerveza en la cara, yo me fijé de dónde venía el vaso, y yo me quedé así, pero me fijé de dónde venía, y cuando volteé, estaba allá en el pasillo de arriba, estaban ya bañando al que me echó, el público estaba enojado echándole cerveza, pero, estaban bañando a otras gentes que no tenían nada que ver con el que me echó cerveza, entonces iba un judicial a bajarlo, a sacarlo, y le dije, y dije, ahorita se va a armar un problema, entonces le dije, no, no, no hay problema, bájate, vente para acá, vente, yo, tranquilamente, Ricardo, se lo digo sinceramente, por mi honor, cuando, cuando venía para abajo, yo pensaba que, que venía en buena fe, yo dije, ahorita lo saco y lo rescato, y que se salga por acá para que, no se le vaya a armar, ¿no? pero cuando le digo, a ver, ¿por qué te enojaste? ¿por qué me bañaste? y me, me dijo algo que es indescriptible, no se puede, es muy antisonante, no se puede decir en las cámaras, entonces, el público y yo, y entonces, este, me dijo, además, pues yo no sé, ni cómo, porque, ni de dónde me sale el valor, porque cuando lo vi, haga de cuenta que ve usted a Chespirito y al profesor Jirafales, lo dicen, este, eran, son paleros, no, ojalá fueran paleros, y me los ponía a guardar más a mi estatura, pero, ya cuando no aguanté, fue cuando me ofendió, y, y sí, 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 lo confieso, no es un, al contrario, el, el primero en sentirse avergonzado interiormente, pues soy yo, pero en el momento, pues, este, aparte de que lo defiendo la gente, y que lo, y que lo traigo, pues todavía me ofendió, y, y este, le dije, no me ofendo porque lo voy a pegar, y luego me ofendió, pero lo escuchó todo el mundo, y, y sí, le di una cachetadita ahí, pero, como ordeñé vacas, cayó ahí, pero una sola, los que le pegó, fue el público, porque el público, sí, cuando se lo llevaron, los hombres le pegaban con la mano cerrada, y las mujeres con el tacón, entonces, ahí sí, ya no tuvo la culpa, señor, usted se la gozó. ¿Esa también la gozó? La cachetada, en ese momento, en ese momento, sí, después me arrepentí, porque dije, de una manera o de otra, yo salgo al escenario, a ganar cariño, no a buscarme enemigos, y si me está escuchando, de aquí le pido que me disculpe, pero la culpa la tuvo usted, señor, yo, el día que quiera, soy su amigo.